Vamos al trabajo de pierna y desplazamiento, ¿vale? Las piernas bien puestas. Vamos a aprender a andar sin pegar y pegando. El primer trabajito, pasito hacia adelante. Si se estáis fijando, yo no hago esto. Y junto las piernas, ¿vale? Medio y medio, medio y medio. Atrás, siempre mantengo la distancia, ¿correcto? Siguiente trabajo que vamos a hacer, mirando para allá. A la izquierda, lo mismo. Cuando yo estoy andando, no me pongo de frente. Siempre mantengo mi guardia, ¿ok? Tercer trabajo. Vamos ahí adelante y atrás, ganando un poco de velocidad. Atrás, adelante. Adelante, atrás. Atrás y adelante. Siguiente trabajo, lo mismo pero lateral. Adelante, izquierda, derecha. Izquierda, izquierda, derecha. No, así. Así no, lateral. Ganando velocidad, a un lado y hacia el otro. Siguiente trabajo. Pegando, andando. Libre, andando, pegando. Para atrás. Siguiente, lateral. A un lado y para el otro. Y último. Cinto. Ataco. Bloqueo. Ataco. Cinto. Ataco. Bloqueo. Ataco. Cinto. Ataco. ¿Ok? Ataco. Ataco. Mi y mi familia